¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Entonces en lo que llega la gente y nos acomodamos. ¡Hola, hola! ¿Cómo andan? Creo que voy a traer... no quiero más, ¿eh? Pero no quiero... ¿Vas a traer qué? Quiero traer... Quiero traer un tinte como otro de... ¿Como este se acabó? Ah, sí, allá hay más cositas. Ver cuál hay allá que pueda sustituir mientras compramos este otra vez mañana. Voy a poner esto para no hacer ningún daño. Voy a manejar las bolsitas, ¿sí? Buenas. Oigan, me puse una estrellita... De esas que son para los granitos. ¿Por qué no me sale ese granito? Es como que está abajo de la piel. Desde cochela, pero no me sale y... No sé qué más hacer, pero bueno. Me lo voy a retirar... Para arreglarme. Oigan, tengo una pregunta. Digamos, puse en el horario de Twitch... Bueno, cuando estábamos en reunión entonces se corrieron las horas porque se nos alargó la reunión. Pero puse, digamos, este... Tentativo como de make-up. Puse... El otro haciéndolo de la dinámica. Y otro cocinando. Pero, ¿eso les llegan alarmas? No. O sea, ¿cambian algo cuando yo pongo los horarios en Twitch o no les llega nada igual? Solo si se meten a revisar el canal o cómo funciona. ¿Sí les avisa? Pero mi pregunta es, ¿les avisa distinto cuando hacemos un Twitch normal? ¿O les avisa igual? ¿Me va a entender la pregunta? Llega la notificación. Llega la notificación. A ver si me llegó. Si avisa... A mí no me llega. Nos avisa en el normal. Ah, entonces no les avisa nada. O sea, lo único que cambia lo de los horarios... Es que ustedes van al canal... Y si ven los horarios, ahí sale. No es porque les avise el horario. ¿Vamos a entender? Ya, 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 ya. Ya entendí. Ya entendí. Bueno. Bueno. Nos vamos a arreglar hoy el rostro para hacer la dinámica del icon spree. Voy a prender acá. Puede ser una buena idea. Y... Dime. Ya voy. Ya voy. Ya voy. Gracias. 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 Bueno, ya volví. Esperen, ¿qué creo? Que quisiera poner esto acá. Y acá. Ya. Entonces nos vamos a arreglar para... Sí, yo sé que están escuchando la conversación. O sea, no pasaba nada. Solo que ella me estaba preguntando por algo que boté al inodoro que pensamos que no se puede botar al inodoro porque yo le estaba diciendo que está creado para el inodoro. Pero al parecer nuestro inodoro es extraño. Yo no sé si eso se suelta, después es en la basura y no adentro del inodoro porque volví a bajar. Por eso te digo, en este no pasa. Y lo está retapando. Por eso te estoy diciendo, tocas poner bolsa y con el mismo palito uno lo agarra y lo bota. Eso era lo que yo hacía cuando lo limpiaba, como que con papel, después lo arrancaba y lo tiraba a la caneca. No necesitas quitarlo. Nunca lo puedo soltar. Tiene un botón, dice... Lo quito con... ¿Pongo el jet? Pero lo pongo... O sea, no... No lo has dicho. ¡Au! Tengo un dolor extraño. ¿Qué es lo que está jodiendo? ¿Qué cosa es eso? Y bueno. No sé qué cosas quiere pasar de esa. Estoy pensando en qué me voy a poner. Bueno, bueno. Vamos a... Rápidamente... Nacho, esto ya me puso. Creo que hoy solo voy a usar el primer. A ver qué pasa. Chévere. Yo voy a usar... Voy a usar el primer de la marca que les mostramos el otro día, que se llama Youth For You. La otra la usé, pero tenía como muchas... Muchas más... Muchos más pasos en mi rostro. Entonces yo quiero ver qué pasa si lo uso solo. Me da curiosidad. Está como en esto. Bueno, vamos a ver. Ay, se me zafó el pelo de la puta. Entonces ahorita vamos a hacer el Iconspeed. Y queríamos grabar algo, pero es que se oscureció hoy. Es que hoy el día está con un clima y está lleno de nubes. Entonces hoy está bastante oscuro. Bastante pronto. Sí. Porque sí está oscureciendo más tarde. Y hoy sí está... Creo que pasa que igual tenemos todas las luces de la casa apagadas, ¿no? También. Ah, pero para grabar risas nunca prendemos luces de la casa. Claro, pero si los toca grabar de noche, pues sí se prenderían las de la casa y el ring light. Y el palito. Creo que nunca grabamos de noche, de noche. Me voy a poner ahora esta tintita, que es de YSL. Es muy linda porque no tiene tanta cobertura, pero da un colorcito. Como que hace que todo se vea parejito. Que creo que es la clave para el maquillaje natural. A veces no usar bases, sino productos que hagan eso, como que hagan ver todo parejito. Sí. De acuerdo. Bloqueador. Lo siento que de pronto están muy claras estas dos cosas. Están un poco muy... Asitosa. Necesito... Allá. ¿Me pasarías uno, por favor? Sí. A ver. Me estoy mega brotando, queridos. Y no me salía un granito hace mucho tiempo. Pero creo que es porque estoy en mis días. Próximamente. Pero tengo el de la frente, que nunca salió. Una más abajo. Ahora este del cachete. Otro por aquí. ¿Ustedes también les pasa? O no tanto. A mí sí me pasaba antes, me va a dejar pasar y... Hoy está pasándome. Pero no sé, porque no sé si al final... No sé si por la noche sí vayamos a salir o no. Sí, bueno, sí. Si no vamos hoy igual, mañana sí vamos al otro plano, ¿no? No. Entonces no sé qué tanto colocarme. Voy a poner este concealer, que es el de Born This Way. Que es el de Too Faced. Y... Me gusta ponerme acá. Acá. Me puse un chico. Porque estoy brotada y yo. Me quiero tapar. Parezco un... Yo parto. Actualmente estoy mezclando concealers. El que vieron ahorita, que es más clarito. Y un poquitico de este, que es un poquito más oscuro. Así tampoco se ve como... Uy, jocucha, me súper iluminé, sino... No sé cómo que sabe qué he estado haciendo últimamente. No está mi grucha. No está mi grucha. ¿Cuál es tu grucha? Con la que me abroconcilio a todos los días de mi vida. Y sin esa sí estoy jodida. Pa. ¿Qué le habrás hecho? No está nada. No. No tengo ni idea. Porque ayer me maquillaste tú. Con mis brochas. Por eso. Sí. O sea, estoy... Y el otro día... Me maquillé en el reel que les iba a subir. ¿Qué les digo? Que se grabó mal. Con el dedo. O sea, no usé brocha. No entiendo qué se hizo. Y sin esa brocha sí estoy jodida. Mira, así de pronto... Exacto. Está entre tus cosas del baño. Vean, yo tengo... Un día de estos les hago la rutina que me estoy haciendo de... De maquillaje. En TikTok. Bueno, un reel de pronto en TikTok. Eh... Pero aquí tengo... No tengo base, sino un... Como una tinta. Con unas goticas que estoy probando de John Kelefant que llegaron ayer. Como que dan un poquito más de glow. Y por supuesto, concealer. Porque... Yo soy muy ojerosa. Y por mis granitos. Y esas cosas para tapar eso. Pero estoy muy como en... Hacer una capa muy suavecita maquillaje. Como... No estoy en mood de maquillar. No he pesado. Para nada, literal. O sea, base, base estoy intentando... Usar. Solo como cuando es un evento. Al que... No sé. Como que para Coachella si usaba base. Igual muy poca. Eh... Y así. Pero como que estoy muy en... Hacerme el maquillaje lo más... Natural y poco pesado posible. Porque aparte como en Miami hace tanto calor. Como que me estresa sentir que tengo tanta cosa en la cara. Entonces... Me quedando algo así. Ok. Después de que le pongo concealer. Ya si me pongo polvitos. ¿La encontraste? No. Como es. Como la que estás usando antes. Se perdió. Qué raro. Me mató. Pues te puedo prestar la mía y mañana comprame. No, no, no. ¿Es como esta? Sí. Pero negra. Muy raro. La uso literal todos los días de mi vida. Qué raro. No, y... Yo tengo grandes estas. ¿Esta será? Sí. Ah, mírala. A ver, a ver. Apareció bien. Sí, esa no es mía. That's not mine. Apareció genial. Mira. Sí, esta brocha es muy incómoda. Es que para concealer no hay nada. Como las que son más chiquitas. No, pero es como dura esa de... Esa. Es como brusca. Con la piel duele. ¿Qué estaban hablando? No, les estaba contando de mi make-up. Como para encima. Oigan, me estoy difuminando el concealer súper hacia arriba de la nariz. Porque ayuda luego también al entorno que se va a hacer en la nariz. Iluminar aquí al lado. Luego se ve la rayita que uno hace con sombra. Como que hace que se vea más delgadita la nariz. Oigan, les he dicho un millón de veces, este es mi producto favorito para hacerme las cejas. No lo cambio por nada del mundo. La verdad es que Benefit se dio garra cuando sacó este producto porque es maravilloso. Las deja como tan... Naturales. Pero las llena, pero... No se ven pintadas así. Se ven muy lindas. Yo amo. Saben como que yo tengo... Tuve la época donde me maquillaba la ceja súper fuerte. Como que me la dibujaba igual. O sea... No era como que me hiciera una nueva ceja, pero me... Súper marcaba mi ceja con... Con lo que hacía. Y ahorita estoy más de solo rellenar y que se vean como los pelitos llenitos. Más no... Más no hacer la forma de abajo perfecta y la de arriba perfecta, sino simplemente... Llenarla. Tienes el concealer... El... Ah, este. Listo. Seja ya. Ahora quiero... Bronzer. Bronzer, 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 bronzer. Me estoy poniendo uno más clarito aún. A ver si me puedo tapar un poco más mis ojeras porque están... Mierda. No sé qué polvos usar. Creo que voy a usar traslucidos, tal vez. Al fin si van a salir... No sé, la verdad. No me siento en este momento con la sensación de que sí vaya a salir. Yo tampoco, pero no sé. No, nunca sé. Igual, para el Iconspeed, nos vamos a arreglar. Entonces ya luego veremos qué pedazo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Como selfies, ¿verdad? Lo podemos poner ahí en el ring light y ya. Selfies y ya. Oigan, nuestra reunión estuvo muy cool, muy productiva. Estuvo genial. Mira. La casa está arreglada. Falta solo guardar como unas bolsitas de ropa que llevamos a cochera, que está limpia toda. Que es lo bueno. Sí, de ropa. Y que está en categorías de lo que es tuyo y lo que es mío. De hecho, la mayoría de ropa que está ahí creo que es mía. Fue lo único que faltó para organizar antes de la reunión. Pero fue una tarde muy productiva, a mi parecer. Sí, la verdad sí. La verdad sí. Me pongo una brocha. Bueno, pero esta puede servir para el rostro. Pero hay algo que no me gusta. Desde ya me. que rico, alguien se está empijamando y nosotros aquí arreglamos uy que delicia empijamar que delicia empijamar y de las cadrallas no me sella hoy la piel ¿qué clase tienes ahorita? no sé si te estoy pronunciando bien pero quiero saber de que tienes clase ahorita ¿no les parece peor tomar clase después? o sea como en la tarde noche yo siento que depende de la clase ¿no? depende de la clase y de que tanto te guste esa clase yo la la que más amaba de Missy era de 8 a 9 y media creo y amaba que fueras ahora pero hay otras que creo que si fueras como de no sé matemática sería como no me mato o sea no la haría nunca haría todo por no hacer wow la cantidad de bronce que salió de esa pincelada estoy mega brotada es un poco raro oigan oigan amo esta tinta de Benefit para la boca vieron que apenas me la puse se veía súper fuerte o sea miren el color pero me la alivio es que es con el dedo y me quedas como le das color a mi boca es divino yo ya no uso el labial jamás yo solo uso esto y para los días como que no solo tiene concilio y tal me parece que es de los blush más lindos yo amo digamos hay una foto que subí los días de cochela la foto que tengo el cosito café ese día me delineé la boca con producto y me eché esto encima y amé ven con producto dices lápiz si o sea me delineé la boca con lápiz con producto ajá con delineador de boca y después me puse esto encima y como quedó como súper puff se me quedó como no sé me parece que se ve muy linda la boca este de acá Benefit lo amo también a ver qué más me quiero hacer supongo que ponerme el delineador que a mí me gusta delineador en sombra hijo de madre examen de filosofía a las 7 de la noche uy no virgen del agarradero yo amo a filosofía pero uy por la noche me parece duro muy curioso como cada quien o sea como la gente que se sabe maquillar se maquilla muy diferente como por ejemplo Poche se maquilla ella misma y como yo la maquillo sí ayer Calle me maquilló y Calle maquilla wow o sea yo veía como me había hecho la piel era como wow pero digamos sombras como de contorno o donde uno se coloca el blush o cosas así muy que uno pensaría como que no va a ser tanta la diferencia entre una persona y otra yo me pongo las cosas en lugares distintos según como yo me veo la cara seguramente de pronto no lo hago a la mejor manera porque tú eres la que me ves en un día a día ¿van a entender? no es muy interesante porque tú igual te ves en un espejo ¿sabes? o sea tú igual lo pones ahí pero porque o sea tú igual te ves entonces tú lo pones según como tú te ves y yo lo pongo según como yo creería que yo lo pondría según lo que yo veo pero no porque una esté mejor que la otra simplemente es interesante si un día nos maquillamos una a la otra es buena idea para que vean también la comparación ay sí pero está cool un día podemos hacer eso en Twitch como yo me maquill como yo maquillarme a mí misma o poner una foto del mismo maquillaje ¿saben? como de un mismo maquillaje y que después la otra lo recree o sea yo me hago no sé este maquillaje y que después poché yo me desmaquillo y ella me haga este mismo maquillaje y ver qué cosas cambia y así yo igual contigo y me voy a poner un poquito de bronzer oigan últimamente amo ponerme el mismo bronzer en los ojos en vez de hacerme sombras yo últimamente casi no me hago a pesar que hay tantas paletas en esta casa de sombras y últimamente uso o el bronzer o la misma paleta o la misma paleta es que el mundo del make up ha cambiado mucho siempre sí yo siento que igual ¿sabes qué pasa? uno también va cambiando primero con lo que va pasando y uno le va gustando ahora nuevo y tal y uno como que también no sé hay épocas donde es como más maquillaje hay otras que es como súper natural y ahorita creo que están las dos pero yo estoy muy en el vibe de muy poquito make up yo siento en cambio que todo ha ido con el tiempo disminuyendo la cantidad de maquillaje exacto no siento que hayan sido temporadas sino siento que todo ha ido como en una línea de ya no usar tanto make up sí no porque al inicio usaban poquito make up pero era como antes era la ceja súper delgadita así se marcaba después era como entre más grande y más rellena y más marcada así te hagas las ¿sabes? como más maquillada como que sí siento que igual no sé siento que he cambiado de estilo pero pero bueno no sé a ver qué va qué irá a ocurrir luego con el make up una curiosidad pero sí ha cambiado mucho últimamente desde pandemia también siento que que tuvo que ver sí mira acá está lindo es divino yo les he dicho que el paso que yo más odio el maquillaje es ponerme pestañina no me gusta ponerme parece tanto o sea es como tan tedioso para mí como que mis dedos son súper sensibles entonces me fastidia a mí me gusta sí a ti sí te gusta ponerte tú parte de ti es paciencia cuál es el paso que menos les gusta de maquillarse si se maquilla o cuál es ese y cuál consideran que es el más difícil que les gusta la pestañera pero que que se rehusa que se ensucia mucho que porque me pongo si no me gusta no es que no me guste me gusta cómo se ve la pestañina siento que la pestañina es mega importante en el maquillaje porque hace que se vean mucho más lindos los ojos pero pero qué pero me molesta ponérmela pero o sea me gusta cómo se ve por eso me la pongo si no me gustara cómo se ve pues no me la pondría solo me gusta pero me parece fastidiosísimo amacharse wow y yo sigo tratando de perfeccionar esa forma de wing que vi que se hacen en tiktok las personas con mi forma de ojo y ahí voy hay días que me sale mejor que otras mientras le cojo el tiro porque si es muy específico el doblez del ojo no le toca hacérsela entonces como que hay días que le coge el tiro súper fácil y hay otros como hoy me cuesta un tío genial tengo que comprar del clarifying oil de barbarous todo un poco que ya se está dejando de verdad sí se puede ir comprando de una vez o sea quedado un poquito aquí es que se ve mi cosa esta wing está muy grande para mi rostro oigan cuánto vamos aquí de twitch oigo que no me muestre como el tiempo como que me siento como en un limbo de tiempo en un limbo de tiempo sí como que porque no me muestre cuánto vamos es como que me siento no sé si llevo horas si llevo poquito como que pero es que tenemos que mirar la hora la que empezamos y el otro celular tener la noción que pasa es que aparte estando en la casa me gusta hacer más twitch desde otro dispositivo que no sea mi celular por eso estoy como pendiente de como que si estoy con mi celular en la mano no me gusta no me gusta hacer el stream desde mi celular estando en la casa prefiero hacerlo desde el compu desde cualquier otra cosa que no sea mi celular me pasarías la bolsita ay cari cari cris santo creo que no sé si le dije bien es súper alérgica al maquillaje pero puedes buscar tipos de maquillajes o tintas de pronto no haces sino lo que te digo mezclar una cremita hidratante con una tinta o ver qué ingrediente de pronto eres eres alérgica a un ingrediente o buscar un maquillaje alergénico o un bloqueador con tinta que es lo que yo quiero hay uno que quiero comprar pero y lo había comprado pero se perdió en el edificio muy raro y yo pedí unos probióticos y llegó otra cosa que yo no pedí muy caros y por ser farmacia no hay manera de que de que te devuelvan ni que me devuelvan la plata ni que nada y yo no pedí eso ¿el tuyo qué? ¿quién responde? ¿el lugar de envío o el edificio? los dos creo el tuyo ahorita es de mi celular ¿ven? es que es el problema yo necesito estar haciendo cosas igual en el celular mientras estoy en Twitch y como no puedo porque estoy en el celular me empiezo a estresar o sea ahorita los voy a poner en otro dispositivo yo la crema hidratante para mí va antes que el bloqueador el bloqueador es lo último que me pongo en el iPad háganlo desde el iPad como es que pero si en el iPad si está descargado creo que lo o sea descargado Twitch o sea creo que si lo podríamos hacer desde el iPad pues si vengan los pongo desde ahí que aparte se veía súper bien está ahí literal me quedó muy gruesa está ¿dónde? ¿lo están cargando ahí? estaba cargando la silla acá está oigan quiero un corto cutícula déjenme ver si es en este iPad bueno creo que sí se ve un poco el efecto cuando abro los ojos Twitch tengo que ponerme algo en la boca porque se me ve con mucho con mucho producto del concilio encima esperen ah bueno espera que Coche termine de maquillarse y ahí sí corto este y los pongo desde acá y desde ahí ya organizamos para hacer la dinámica y todo qué lista Coche ya quedó qué linda quedaste muestra cómo quedaste así qué tal mira esto no se va de mi piel pero casi no se ve puedes ponerlo más de frente eso que ahí se ve más lindo el ring light ¿lo ves? pero miren la wing es que no se lo puedo explicar cuando abre el ojo ya se ve más esta colita ¿lo ves? con la forma normal de una wing que cualquier persona se hace ven que se ve raro cuando uno hace así pero cuando yo abro el ojo por mi párpado se ve la colita si yo me hago la wing normal que se hace cualquier persona que es la que me he hecho toda mi vida cuando miro de frente se ve como una punta no se ve la colita por eso estoy tratando de perfeccionar esto pero es una forma rara ¿la ven? parece que quedó muy linda es interesante oigan bueno ya los vuelvo a conectar y quiero prender más luces de la casa porque el ring light me está haciendo arder un poco los ojos por lo que es la única luz que hay y hoy está oscureciéndose más temprano literal entonces vamos a prender las luces de la casa y voy a intentar conectarme desde el ipad ya volvemos